Me doy permiso para separarme y no estar con personas que quieran controlar mi tiempo, que me exigen explicaciones, justificaciones, argumentos, incluso para defender mi necesidad de parar y descansar. Me doy permiso, después del trabajo, para relajarme y hacer o no hacer nada sin tener que darle cuentas a nadie. Mi tiempo es mi vida y mi vida es mía, a nadie le debo explicaciones. Me doy permiso para no andar corriendo por la vida sin vivirla, atrapado por un trabajo estresante o una familia exigente. Me doy permiso para no tolerar exigencias desproporcionadas en el trabajo. No voy a cargar con responsabilidades de otros que tienden a desentenderse. Si las exigencias de mis superiores son desproporcionadas, hablaré con ellos clara y serenamente. Me doy permiso para volverme atrás y cancelar cualquier compromiso que haya adquirido, naturalmente, siguiendo una pauta interior de equilibrio y no dando vuelcos de una decisión a otra. Decido darme la posibilidad de cancelar compromisos que con frecuencia he ido aceptando y acumulando por presiones y que luego no puedo cumplir porque son excesivos. Decido no asumir más compromisos de los que mi cuerpo y mi mente pueden sobrellevar con ligereza. Me doy permiso para separarme de personas que me traten con brusquedad o violencia. No acepto ni la brusquedad ni mucho menos la violencia aunque vengan de mis padres o de mi marido o mujer, ni de mis hijos, ni de mi jefe, ni de nadie. Las personas bruscas o violentas quedan ya, desde este momento, fuera de mi vida. Soy un ser humano que trata con consideración y respeto a los demás. Merezco también consideración y respeto. Me doy permiso para no obligarme a ser el alma de la fiesta, el que pone el entusiasmo en las situaciones, ni ser la persona que pone el calor humano en el hogar, la que está dispuesta al diálogo para resolver conflictos cuando los demás ni siquiera lo intentan. No he nacido para entretener y dar energía a los demás a costa de agotarme yo. No he nacido para estimularles con tal de que continúen a mi lado. Mi propia experiencia, mi ser, ya es valioso. Si quieren continuar a mi lado, aprenderán a valorarme. Mi presencia ya es suficiente. No he de agotarme haciendo más. Me doy permiso para no ver la vida tal como me dijeron en la infancia, con carencias, miedos y pecados. No creo que Dios quiera verme sufriendo y abrumado de privaciones. Veo al Dios del cosmos, el gran Dios de las estrellas, los planetas, los océanos, los árboles, como un proceso de expansión y de abundancia. Me doy permiso para no desaprovechar oportunidades y para disfrutar de todo lo que ya tengo, lo que soy y lo que llegaré a ser. Me doy permiso para dejar que desvanezcan los miedos que me infundieron mis padres y personas que me educaron. El mundo no sólo es hostilidad, engaño o agresión. Hay también mucha belleza y alegría, inexplorada. Decido abandonar los miedos conocidos y me arriesgo a explorar las aventuras por conocer. Más vale lo bueno que ya he conocido y lo mejor que aún estoy por conocer. Voy a explorar sin angustia. A pesar de los mensajes que me inculcaron en la infancia, me doy permiso para rechazar la idea de que el mundo es un valle de lágrimas y privaciones. Mi vida sexual y amorosa, mis relaciones afectivas y de amistad y mis relaciones laborales no van a estar condicionadas por la miseria y la escasez. Me doy permiso para que me encuentre quienes van a saber amarme y ser nobles y leales amigos. Actuaré de la misma nobleza y lealtad que solicito. Basta de miserias. Hay rosas y jazmines para todos. Me doy permiso para no tener miedo a lo desconocido. ¿Por qué habrá de ser malo o difícil lo que me espera? ¿Para qué me habrán hecho creer esto? ¿Acaso para controlarme y tenerme atrapado? Me doy permiso para respirar plenamente y para expirar dejándome fluir espontáneamente en mi vida cotidiana. Confía en lo que hay en mi interior. No puede ser malo. Son fulgores de Dios fragmentos de estrellas. Fuera los que dicen que dentro de mí hay algo pecaminoso, sucio o malo. Me doy permiso para no agotarme intentando ser una persona excelente. No soy perfecto. Nadie es perfecto y la perfección es oprimente. Asumo plenamente mi derecho a defenderme, a rechazar la hostilidad ajena, a no ser tan correcto como quieren. Asumo mi derecho a poner límites y barreras a personas sin sentirme culpable. No he nacido para ser la víctima de nadie. Me doy permiso para equivocarme no sólo una vez, sino cuantas veces suceda. Siempre hay segundas, terceras, cuartas y muchas posibilidades. Fuera la idea de que existen errores irrevocables. Me doy permiso para no estar esperando alabanzas, manifestaciones de ternura o la valoración de los otros. Me permito no sufrir angustia esperando una llamada de teléfono, una palabra amable o un gesto de consideración. Me afirmo como una persona no adicta a la angustia. Soy yo quien me valoro, me acepto y me aprecio. No espero a que vengan esas consideraciones desde el exterior y no espero encerrado o recluido ni en casa ni en un pequeño círculo de personas de las que pueda depender. Al contrario de lo que me enseñaron en la infancia, la vida es una experiencia de abundancia. Empiezo por reconocer mis valores y el resto vendrá solo. No espero de afuera. Me doy permiso para no estar a la espera, para no vivir esperando. Esperar es angustioso. Soy yo quien sale rebosante de resolución y energía al encuentro de la vida. Me doy permiso para no precipitarme ni dejarme presionar por mi pareja, mis hijos, mi jefe o quien quiera que sea. No soy una persona torpe. Mi torpeza en muchas ocasiones ha sido producto de la urgencia y la presión a la que me he dejado someter. No más miedo, no más torpeza. Bienvenida la destreza, la belleza y seguridad. Me doy permiso para decirle a quien me critique que no lo haga más porque la única persona que sabe profundamente de mí soy yo mismo, yo misma. Me doy permiso para dejar salir al niño, a la niña interior que fui, para saltar de alegría o llorar desconsoladamente, sin trabas, sin que me importe el que dirán. Hoy me doy permiso. De Joaquín Argente